¡Ga! ¡Yota! ¡Ga! ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado? ¡Gaviota! ¿Dónde has estado? ¡Gaviota! ¿Dónde has estado? Tú tienes ojos en el teatro ¡Gaviota! Tú has llegado ¡Gaviota! Tú has llegado ¡Gaviota! ¡Gaviota! No comprendes que te hagas de pensar ¿Qué te quiero? ¿Por qué quieres volar? ¡Gaviota! Ya hay que lanzar ¡Gaviota! Es lo que es tu de tomón ¡Qué te obliga a volverse al tú! ¡Sinquiate, basada! ¡Procura regresar! ¡Un mundo con su suerte ¡Y te vete arriba! ¡Sinquiate, casada! ¡Procura regresar! ¡El mundo con su suerte ¡Y te vete arriba! ¡Hey! ¡Gaviota! ¡Lo que es el coño! Gaviota, Gaviota Vuelve a tu unido Gaviota Vuelve a tu unido porque aquí están los chicos, chicos, chicos de... La Cumbia Miguelón de Agarros Pepino Brons Y el pequeño Jeremy Erick Luciera Todos le presenten a sus chicas, a la de Gucera, porque él es en el vuelo Gaviota, Gaviota 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 Gaviota